¡Hola! Soy F.J. García y aquí tenemos a mi colaborador, David Díaz. ¿David? ¡David! ¡David! ¡David, estás muerto! ¡David! Ah, no, coño, este es el dummy que utilizamos siempre para los primeros planos. ¡David, dónde coño te has metido! ¡David! ¡David! ¿David? ¿David? Yo, sinceramente, no sé quién ha sido el cabrón que me ha dado. ¡David, tenemos edición especial de Polinía de Frontera! ¿Pero qué edición especial? Se han puesto aquí con un Edding, hay un edición especial puerto en la puta carátula. Y además, ni siquiera hay disco dentro. O sea, que sinceramente, a ver, empecemos con otra por mi cara, pues. La imagen, el sonido... ¡Extra! ¡David, estás ahí! Pero, ¿qué coño se supone que estás haciendo? Ah... estoy con Edición Especial Coleccionista. Pero tío, solo te puedes poner a hacerlo ahora. He venido justo hasta tu casa. ¿PLC Studios? Bueno, lo que sea. El caso es que no me puedes dejar plantado. Ah, perdón, es que no te lo había dicho. La sorpresa era que él dejaba el programa. ¿Cómo? Tengo que hacer edición especial coleccionista. Nadie puede hacerlo por mí, mi madre no quiere. Pero... ¿No me vas a dejar solo después de 16 episodios juntos? ¡Sí! Bueno, ah, ah, bueno, que tengo que terminar esto, que si no, se me echa el tiempo encima. Bueno, y como iba diciendo, y los extras, pues, al menos, bueno, al menos tiene carátula. Y para la semana que viene hablaremos de una película que al loro no está en 16, 9, está en 9 y 16, ¿sabos? ¿Dónde coño se ha visto eso? No me lo puedo creer. ¿Gavid ha dejado el programa? Después de los buenos momentos que hemos pasado juntos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí fue donde empezó todo. Bueno, supongo que ya nada me retiene aquí. ¿Y ahora dónde hago yo estreno escrito? ¿Y ahora dónde hago yo estreno escrito? A mí me parece que voy a cancelar estrenos críticos. Y a partir de aquí se acabó. Ya no hay más programas de estrenos críticos. Se acabó. Ya me da lástima porque la semana que viene se estrenaba a Rieti, que es un anime de... ¿Anime? ¿Has dicho anime? ¿Quién eres tú? Ah, hola, soy Kagura Peroseki de Tokio, Japón, encantada de conoceros a todos. El mes que viene, nueva temporada de estrenos de series de animes. Tenemos Sakugano Sana 3, el final, Bakuman 2, Hekaichi Hatsukoi 2 y el remake de Hunter x Hunter. ¿Podemos hacer los estrenos críticos de anime, por favor? La semana que viene, en el episodio 17 de estrenos críticos, especial anime. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!